La historia de Raúl Ruiz 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 después de esta viuda no hay otra. La viuda es el sueño. Abramos las ventanas a la viuda. ¿Ves tú? Quiero preguntarte, ¿de dónde sacas tanta inspiración para hacer tantas películas? Ah, qué bueno, un holandés que me hace una pregunta alemana. Es la primera vez que un holandés me hace una pregunta alemana. Los alemanes preguntan dónde encuentran las ideas. En cambio, los italianos preguntan dónde encuentran la plata. ¿Qué preguntan los chilenos? Los chilenos preguntan dónde encuentran la plata. No, cuánto gana, cuánto gana. Si no, preguntan cuánto gana. Y los americanos, ¿cómo hizo para convencer al productor? Donde encuentro las ideas, en todas partes. Aquí, por ejemplo, ya se me está ocurriendo una. ¿Qué película vas a hacer en base a esta inspiración? Podría ser el holandés Erratico. Ok. O sea, un holandés que no encuentra cómo hacer una entrevista. Trata de buscar el tema y se encuentra con un director zorro que se escapa. Sí. ¿Y cómo encuentras Holanda? Holanda la encuentro igual, pero como practico una forma de desarrollo que es muy rara, que es la aplicación de las muñecas, como se llaman las muñecas rusas. ¿En qué sentido? Toma el festival de Rotterdam. Esto es enorme, ¿cierto? Antes estaba en el Hilton, que es un poco más chico, pero todavía sigue el Hilton. O sea, esto envuelve al Hilton. Y dentro del Hilton está el Arsenal, ¿no? Se llama Arsenal. El otro donde estaba el festival antes. Hay tres festivales superpuestos. Y Holanda un poco, yo siento que todo el desarrollo consiste en crear una cosa más grande sin eliminarla más chica. Entonces están todas como envueltas unas con otras, como las cajas chinas. Pero es una imagen, yo no vivo acá, no sé. Pero has venido muchas veces aquí, en muchos festivales. Sí, sí. ¿Has visto cambios? Crece, como todo crece. Aparte de eso, no, no. Las chicas siguen siendo tanto más bonitas que antes. La gente es cortés, aunque boxeadora y bastante. Se sigue boxeando todavía. Había un box, un match de box en la calle. La primera vez que vine a Holanda estaba paseando por ahí al frente. Y yo había estado diez días y ya estaba explicándoles a Holanda a unos visitantes. Le explicaba que Holanda era muy pacífica, muy tolerante y que era gente muy pacífica cuando saltó por una ventana un holandés que duró un vidrio y otro la había pegado y rompió el vidrio delante de nosotros y cayó. Dijo, bueno, a veces no son tan pacíficos. Y ahora que supe que los holandeses el deporte nacional consiste en comerse a los alcaldes. El alcaldes del aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!